Primero el clima. Carlos, tenemos norte en estos momentos en el puerto de Veracruz. Recordemos que el norte es un fenómeno que solo se presenta en la República Mexicana, que consiste en fuertes vientos y elevado oleaje que comienza por el Golfo de México y se extienden hacia el Istmo Tehuantepec y Península de Yucatán. Son provocados por un frente frío. En este caso, el norte es provocado por el frente frío número 4, que llega hacia la zona de la Península de Yucatán. Es un frente que además trae mucha humedad, por lo que se esperan lluvias principalmente en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, también en Campeche y en Yucatán. Partes de Quintana Roo van a traer precipitaciones. Aquí en el centro del país, señora, ya saqué su suéter, su paraguas. Vamos a continuar con nubosidad y con lluvias en el Estado de México, Distrito Federal y Puebla. Hacia el noroeste del país se encontraste. Ayer Hermosillo se llevó la temperatura más alta. El termómetro llegó a los 38 grados centígrados. Continúa el tiempo seco para Tijuana, Mexicali, un ligero descenso. Ayer 38, hoy 34 grados. Juárez y Chihuahua empiezan a elevar sus temperaturas de 29 a 30 grados. Durango con ligeras precipitaciones y una máxima de 26 grados.